¿Qué tal todos? El viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio con un sol a pleno para disfrutar del partido. Les habla Fernando Palomo con la compañía grata de siempre de Mario Alberto Kempes. El evento que hoy nos convoca promete Arsenal contra Argentina. ¿Qué tal Fernando? Como siempre un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es... Es una verdadera oportunidad de tirar el tiro. Han marcado fuera de juego. Se viene lateral por Argentina. Controlando a Steven Gerrard. Kane. Este es Iñaki Williams. Ese es de Kane. Leon Goretzka. ¡Ojo que gritamos acá! Limpio entró tremendo, destacable lo que acaba de hacer. Manos firmes en un esfuerzo magnífico por quedarse con la pelota. ¡Si lo clavan lo ganan! Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Esto será lateral. Hugo Sánchez. El seguidor. ¡Ata acá llegó la cosa para el rival! ¡Es suyo el esférico! Virgil van Dijk. Steven Gerrard. Kane con el balón. Carlos Alberto. Gran entrada y ahí tiene la redonda suya. Hugo Sánchez. Carlos Alberto. Kane. Le sacan de encima la pelota y está por ella. Eso que pareció que se estaba terminando, ¿no? Cuatro minutos en su mano. Se termina. La pelota y cuarenta y cuarenta y cinco. Arrancamos. Dos duales de nuevo en la segunda parte. James Tavernier. Bion Goretzka. Balón de Thomas Müller. ¡Toma la pelota en la suelta! Se ha curado un poco dentro de Yorkside. ¡Brillante cómo le ha robado la pelota limpiamente! No puede mantener la pelota. Pateará el Arsenal. Tiro libre para los ganers. Fabinho regalando el balón. Deje más treinta minutos le queda en el partido. Steven Gerrard. Algo de bueno venía mostrando la edificación de fuego. La perdieron. Gianluca Zambrota. Con la pelota Gerrard. Este es Iñaki Williams. Hugo. Busca uno en quién apoyarse. Pero perdieron la pelota. Lejos se va la pelota. Hugo Sánchez. Benzaguero. Ahí recupera la pelota en su área. Ahora es de Arsenal. ¡Qué manera de terminar un partido, mamita! Yo te digo que un gol puede venir en cualquier momento, ¿eh? A pensar de que quedan pocos minutos para que termine el partido. Kevin Trapp con el balón. En suciándose por el equipo, ¿eh? Esa pelota salida ahí en el lateral. Hemos llegado al final del partido. Un empate a Ciro. Un empate en la nada misma. Mario, ¿cómo lo has visto? Y yo ya que cuando tenía en la pelota lo hacían bastante bien, ¿eh? Intentaban tener a juego. No. No.